Rumbo al pulmón ecológico del río Calle Oralejo Los estudiantes de arquitectura de la Universidad Javeriana ¿Todos estamos? ¿Nadie se nos quedó? Miren bien, este es el barrio donde nació Kevin Agudelo, el primer persona que murió el 3 de mayo vivía en esta casita blanca que ustedes ven aquí, así eran las casas de todo este barrio y el que está ya en esa figura, el polaco Bueno, entonces muchachos y muchachas, miren el último esfuerzo es si lo es aquí en esa raya en esa raya y ustedes verán si apuestan el que llegue de último paga la gaseosa o el agua o si no hay una apuesta solamente por la salud párense ahí por favor cuando llegue a 3 a correr hasta allá donde está esa cosa amarilla y ahí pueden comprar lo que quieran a la 1, a las 2 y a las 3 a ver van 3 ¿Quién ganó? ¿Qué opos? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Es el Correcavirus? Se van diciendo no nos corran entonces empieza a correr y no se lo corran ¿Cómo les ha parecido el recorrido? ¿Están cansadas? ¿Cansados? Ahí pueden tomar agüita o lo que quieran almorzar no hay almuerzo por acá pueden comprar ahí lo que quieran ahorita vamos a llegar allá a las belleras en medio de la vida y vamos llegando a esta patagonia por la memoria bueno miren hacia allá donde venimos caminando allá abajo la estación donde ustedes no se querían salir allá abajo lejitos ¿no? Continuamos patagonando la memoria por Cirobeco los estudiantes de arquitectura de la Universidad Javeriana hoy 5 de mayo estamos en la estación del cable de Dresas de Mayo ¿Y es primera vez que van a montar el cable? ¿Muchos de ellos? Bueno, muy bien ¿De dónde venimos caminando profesora? mire, de allá vea de allá de la quinta venimos caminando subimos allá a esa estación de allá allá es el mirador bueno, estamos rematando la patagonia por Cirobeco ya ahorita ya la vamos a hacer el cable lo hicimos ya caminando desde Cosmocentro fuimos al mirador bajamos al museo de allá venimos, mire ese es el embalse ya venimos, vea una vuelta larga, ¿cierto? pero parece que no recuerden que esta patagonia por la memoria es totalmente gratuita para que le llegaran a sus amigos a su familia a los que quieran venir no se les cobra un solo peso porque la memoria si la de no está en venta no tiene precio no la estamos vendiendo alguien dice ¿por qué no le cobran a esos estudiantes que son ricos de la vieja de edad? ni los ricos ni los pobres pagan que la memoria de Cirobeco no tiene instinto dicen es la primera vez que montas bueno, estamos pateando en la memoria de Cirobeco una llovizna va a llover en la ciudad de Cádiz mire, mire ¿qué tal les ha parecido la patoneada? muy buena ¿sí? me gusta mucho ¿y quién ganó la competencia? no ¿vos la ganaste? pues otra no, yo me puse el campeón final yo llegué de tercero es muy peculiar porque cuando hablaste de este cable mire, la casa de la cascada allí nació el nombre de Cirobeco en esa cascada y esa casa que está allá es la casa de la nera de aquella rentería uy, no, pana mi respeto para que no se toquen los días uy, vamos pantalando la memoria con los pedantes de acupuntura o todo se ve este la urencia llueve en Siloé él está patroneada por la memoria hoy, 5, no, yo, mi 22 dale no, si comienza a tronar mucho entonces lo llevan a la siguiente estación y ahí tiene que bajar bueno, si nos toca bajarnos a pie no bajamos a pie no hay ningún problema es una montaña pero si de ahí lo verá que ustedes la imaginación de ustedes era iniciar allá en el cable sí y al momento allá que teníamos en el museo es ese que está allá en memoria de los estudiantes caídos desde 1954 ¿el moradito? sí eso está desde el 58 desde diciembre del 58 está empotrado allí miren y miren y miren y miren y miren y miren como está lloviendo a ver los parallones una ciudad completa y de esa, de esa, de esa y no se ve esta parte no no, eso no se ve y ahí al fondo pero ¿por qué le dio por venir así lo ve realmente? ¿cuál fue la...? lo que pasa es que el tema que estamos trabajando es más que todo sobre la apropiación con el entorno y con la ciudad entonces realmente el propósito era entender cómo los ciudadanos dentro del barrio o después de la zona del territorio sienten como la identidad y cómo el sentido de pertenencia cómo se sienten viviendo acá si realmente todas sus labores son en este mismo lugar bueno, yo me quedo aquí y me voy con los dos compañeros chao, chao no, nos vemos allá abajo chao, chao ya me voy con el otro grupo buenas, buenas patoneando la memoria por si lo ve arrancamos caminando el Cosmosento fuimos al Mirador y después a la estación Feliz Arremaggio y ya estamos aquí no, porque lo que pasa es que yo dije que en la otra cabina me envoltaba con los otros o sea, en la próxima trabajas con nosotros ya en la otra ya terminamos yo ya no alcanzo a encontrar los otros con los otros ¿son los otros parados? sí, allá está entre los cuatro Cosmosentro y aquí están los otros compañeros de ustedes véanlo sí, ahí está ¿qué tal les apareció el recorrido? muy interesante pero decidimos sacamos que en los días igual poco nos hablan de si lo veían ¿verdad? sí ¿y cómo ve la arquitectura? mire, ¿por dónde bajaron ustedes? a ver si se recuerdan estuvimos ahí miren ese muro miren estuvimos ahí por aquí bajaron pero ustedes se enamoró del perrito por acá bajito miren dónde está la piscina miren, miren dónde está la piscina ¿de acuerdo? el perrito blanco el perrito blanco que enamoró usted bueno, estamos terminando la paternidad por sirve con los estudiantes de arquitectura de la Universidad Javeriana hoy 5 de mayo 22 ya saliendo ellos hacia la universidad o hacia sus casas hoy es 5 de mayo 22 si lo ve bueno, a todas, todas y todos muchas gracias por venir a Siloé espero que la experiencia haya sido satisfactoria hablen lo que quieran de Siloé les pedimos que hablen bien lo que ustedes vieron y nos vemos en una próxima ocasión chao, chao, chao chao gracias a ustedes por venir a Siloé muchas gracias confidiendo la memoria por Siloé la paternidad chao, chao bueno, entonces muchachos y muchachas miren el último esfuerzo si lo ve es aquí en esa raya en esa raya y ustedes verán si apuesta en el que llegue de último paga la gaseosa o el agua o si no hay una apuesta solamente por la salud párense ahí por favor cuando llegue a 3 a correr hasta allá donde está esa cosa amarilla y ahí pueden comprar lo que quieran a la 1 a las 2 y a las 3 a ver usted va a hacer de arquitectura van 3 ¿quién ganó? ¿qué opos? ¿ya ver quién ganó? obviamente ¿es el corre-cabiros? lleva semanas diciendo nos corra entonces empieza a correr ¿cómo les ha parecido el recorrido? ¿están cansadas? ¿cansados? ahí pueden tomar agüita o lo que quieran almorzar no hay almuerzo por acá pueden comprar ahí lo que quieran ahorita vamos a llegar allá a las belleras en medio de la vida y vamos llegando a esta patagonia por la memoria bueno miren hacia allá donde venimos caminando allá abajo la estación donde usted no se quería salir allá abajo lejitos ¿no? continuamos pateando la memoria por Cirobe con los estudiantes de arquitectura de la Universidad Javeriana hoy 5 de mayo de 2020 estamos en la estación del cable de 10 de mayo ¿y es primera vez que van a montar en el cable? ¿muchos de ellos? bueno muy bien de donde venimos caminando profesora mire de allá vea de allá de la quinta venimos caminando subimos allá a esa estación de allá allá es el mirador bueno estamos rematando la patagonia por Cirobe ya ahorita ya la vamos a hacer en cable lo hicimos ya caminando desde Cosmocentro fuimos al mirador bajamos al museo al de allá venimos mire ese es el embalse de allá venimos vea una vuelta larga ¿cierto? pero parece que no parece que sí recuerde que esta patagonia por la memoria es totalmente gratuita para agregar a sus amigos a su familia a los que quieran venir no se les cobra un solo peso porque la memoria Silobe no está en venta no tiene precio no la estamos vendiendo alguien dice ¿por qué no le cobran a esos estudiantes que son ricos ni los ricos ni los pobres ni los pobres pagan que la memoria Silobe no tiene estilística dice es la primera vez que montas bueno estamos pateando en la memoria Silobe con una llovina va a llover en la ciudad de Cali que tal les ha aparecido la patoneada muy buena ¿si? es la muchacha ¿y quién ganó la competencia? ¿vos la ganaste? pues otra no yo llegué de tercero muy peculiar porque cuando ahora te desconstruiré este cable mire la casa de la cascada allí nació el nombre de Silobe en esa cascada y esa casa que está allá es la casa de la nera de Yaquenia Rentería uy no pana mi respeto parece que me entro todos los días uy vamos patroneando la memoria con los estudiantes de arco-cultura otro se ve este la urgencia llueve en Siloé en esta patroneada por la memoria hoy sale no yo vi 22 dale no yo vi